Hola, mi nombre es Ramin, Ramin Anbe, un nombre muy raro, pero estamos aquí en San Mateo Jerez, en el restaurante Azafán Jerez, y os enseñamos hoy cómo hacer las muñejas guisadas, como las hacemos aquí. Nuestro cocinero va a enseñaros cómo hacer las muñejas en nuestra cocina, y primero os dio todos los ingredientes necesarios para hacer esto. Un kilo de muñejas, necesitamos un poquito de aceite de oliva, una cebolla grande, cortado en daros, seis dientes de ajo, dos hojas de laurel, una cuchara sopera de manteca roja, y después el oloroso, 300 mililitros, 150 mililitros de agua, pones al gusto, y un kilo de muñejas de cerdo. Y ahora lo enseñamos. Aquí, Ramin, preparamos el refrito con la cebolla, el ajo, y en la orella está hecho un buen aceite de oliva, y esperamos hasta, no, esto, sobre diez minutos, y después ponemos la manteca roja. Y ahora tenemos tiempo para preparar las muñejas, y también quitar toda la grasa de las muñejas, y os extendiamos esto ahora. Ya toda la grasa, mucho de la grasa quitamos para dejar la muñeja muy buena y preparada, para ponerlo después, al guiso, con todo el refrito que hemos hecho antes. Y el momento más importante es poner el oloroso en el refrito, cuando está preparado bien, y vienen 350 mililitros, más o menos, y necesitamos después, lo esperamos, y como nos gusta el refrito, ponemos agua más tarde, pero le dejamos un poquito de tiempo, y ahora ya, las muñejas entran, está limpiado, buenísimo, fresco, muñejas de cerdo, y el guiso preparado, lo hacemos sin presión, en una olla, más normal, y falta sal, sal, de bueno, y un poco de pimienta, todo esto al gusto, es muy importante que la calidad de las muñejas, de la cebolla, de todos los ingredientes, son de buena calidad, y el sabor sale solamente de esto, no es nada complicado, el ajo también, es importante que es un ajo fresco, bueno, a lo mejor del gorro, y el laurel, no hace falta mucho, mucho el laurel, para no destruir todo el sabor, que sale de las muñejas, y de esto tenemos que buscar el punto, cuando es, están hechos, bueno, suave, pero aún no duro, pero no pierden su sabor, y cortamos un poquito con el, con el agua, también la temperatura, y la dejamos, más o menos una hora, así, con temperatura, media temperatura, y ya, hay muñejas. ¡Os esperamos en Estatomarán! ¿Has tenido un accidente de tráfico? Ponlo en manos de la abogada María Zuasti. Desde nuestro despacho te conseguiremos la mejor indemnización por los perjuicios ocasionados por un accidente de tráfico. María Zuasti es una reconocida abogada especialista en accidentes de tráfico, responsabilidad civil, derecho laboral, derecho bancario, y derecho de familia. Estamos en Avenida de México. Edificio Parque Estadion. Bloque 8. Segunda Planta. Oficina 22. Jerez. Bar Asador Chapin. Abrimos de 8 de la mañana a 12 de la noche para ofrecerte una amplia y exquisita variedad en desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Somos los de siempre, los de máxima garantía, calidad y precios inigualables. Pollos asados, pescado frito, aliño, frituras y mucho más. Sin olvidar el famoso menú joven y ofertas en lotes. Todo para degustar en nuestras terrazas, llamándonos para recoger o a través del servicio a domicilio. Bar Asador Chapin. Estamos en Avenida de Arcos, junto a Antiguas Piscinas Jerez. ¿Tienes una celebración o evento a la vista? Ahora puedes disfrutar de un lugar ideal en Jerez con unas instalaciones recién remodeladas para hacer de ese día una jornada inolvidable. Precioso salón con barra de bar, neveras, botelleros y congeladores. Cocina completa, amplios aseos, iluminación y equipo de sonido. Magnífico patio exterior y fácil aparcamiento. Además ahora cumpleaños para los peques de lunes a jueves a un precio increíble. No le des más vueltas. Visítanos sin compromiso y te encantará. Información y Poreal. Categoría a la altura de Jerez para el disfrute de los paladares más exigentes. Un lugar único, agradable y diferente para vivir experiencias gastronómicas inolvidables e increíbles que te dejarán muy buen sabor de boca. Déjanos sorprenderte con la calidad y presentación de nuestras carnes, pescados, platos japoneses y nuestra completa y variada carta. Amplios salones, terrazas y reservado para reuniones de empresas, bodas íntimas o cualquier otro evento. Restaurante Boreal, en Avenida José Manuel Caballero Bonal, donde cocina de vanguardia y tradicional se sientan a la mesa. La gallina violeta, el sabor y la calidad del pan recién horneado, el tradicional, el de toda la vida. Descubre nuestra amplia variedad de panes artesanales elaborados con harina 100% ecológica. Trabajamos con los mejores cereales y somos especialistas en espelta. En la gallina violeta también podrás degustar nuestras galletas, palmeras o croissants, elaborados artesanalmente con nuestras propias recetas. Contamos con obrador propio. Ven a conocernos al Mercado Central de Abastos de Jerez, en los puestos 25 y 26, entrando por la puerta de la Iglesia de San Francisco. La gallina violeta, el pan, pan. Asador Mosto Santa Teresa, un marco incomparable en plena campiña jerezana, donde poder degustar la más auténtica cocina tradicional con nuestro ajo campero, carnes y famosas parrilladas, y todo maridado con uno de los mejores mostos de la tierra. Disponemos de salón interior y amplias terrazas exteriores para todo tipo de reuniones. Además, contamos con amplio y fácil aparcamiento. Asador Mosto Santa Teresa, desde 2006, ofreciéndote en la mesa lo mejor de nuestra tierra. Confitería Heladería Las Nieves, pasteles, tartas tradicionales y exquisitos helados con el sabor de lo auténtico. En Confitería Las Nieves podrás degustar el pan del día elaborado en obrador artesanal. Tartas de golosinas, conos de chuche o chocolate, detalles personalizados y un amplio surtido de gominolas a granel. Realizamos envíos a toda España a través de nuestras redes sociales. Confitería Las Nieves, la confitería de toda la vida. Club Esparta en Jerez, centro deportivo de fitness, box con entrenamiento funcional y artes marciales. Impartimos clases de taekwondo olímpico, defensa personal, defensa personal policial, craft maga, MMA, boxeo y kickboxing. Deporte y artes marciales para todas las edades, para todos los públicos, para ti. Club Esparta en Jerez, tu gimnasio, tu club. Imperium Modas y Complementos, vístete a lo último con las mejores novedades, nuevas tendencias y precios de auténtica locura. En Imperium Modas y Complementos sabemos lo que te gusta y nos encanta asesorarte para que luzcas como nunca. Ven a visitarnos y te sorprenderás. Autos Florin, tu compraventa de automóviles y furgonetas en Jerez y para toda la provincia. En nuestras completas instalaciones encontrarás una amplia variedad de coches y furgonetas de las mejores marcas con todas las garantías. ¿Buscas un coche de segunda mano en Jerez? No dejes pasar la oportunidad de venir a Autos Florin y descubrir nuestra amplia gama de vehículos de segunda mano seminuevos. Estamos en Polígono Industrial El Portal, Avenida Alcalde Cantos Ropero, Jerez. ¿Buscas un lugar donde disfrutar en familia o con amigos? Bambú Restaurant and Drink reúne todo lo que puedas imaginar para degustar nuestra cocina tradicional, de vanguardia y mediterránea, así como nuestros menús de lunes abiertos. En Bambú Jerez podrás, además de celebrar cualquier evento, almorzar, cenar y finalizar con unas copas. Ven y disfruta del mejor ambiente para salir en Jerez. Y no olvides que hay concierto todas las semanas. Bambú Jerez y pásalo en grande. Pienso es Gamo, alimentación animal, semillería, misturas naturales. Contamos con todo tipo de artículos de caza, jardinería y forja. En Pienso es Gamo, traemos del campo a tu cocina las mejores legumbres, patatas y ajos. Además, podrás disfrutar de la mayor exposición de canarios de toda Andalucía. Pienso es Gamo, visítenos y descubrirá mucho más. Desde el siglo pasado en Jerez, Bar El Molino siempre fue parada a las faldas de la catedral. Del buen compás, del paladar y el bebercio. De cerveza fría e inigualable, marinada con la crema de su ensaladilla. Servida en barras cresteras limpias y brillantes. Bar El Molino es sabor del Jerez de antes. Ya sabéis, os esperamos en el molino. No falte por tu mar.